Música Después de varios días de semifinales, hoy por fin se celebra la gran final. Sabremos el equipo ganador en este quinto torneo internacional fútbol base Teide Elite Cup, celebrado aquí en el estadio municipal Iván Ramallo, en el municipio de Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife. Música Estamos con la selección de Tenerife, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis viendo el torneo? Divertido. Divertido, llegar a la gran final supongo que tiene mucha responsabilidad, ¿qué hace falta para llegar hasta este día? Música Fuerza, calidad y habrá que meter goles para llegar a la final. Música Selección, Benjamín, selección de Tenerife, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy orgullosos. ¿Qué les dirían al resto de los equipos? Que no han podido llegar, que no han podido ganar. Que no paren de luchar. Que no paren de luchar, que es bueno. De luchar para poder conseguir esto. Estamos con los subcampeones Barranco Hondo, ¿qué tal chicos? Bien. Es mucho esfuerzo, ¿no? Para llegar aquí. Sí. Demasiado. Demasiado esfuerzo. ¿Qué es con lo que mejor se llevan, lo que mejor se quedan del torneo? Con participar, con el equipo. Jugar con amigos. Jugar con todos juntos. Jugar con un equipo. Muy bien. Y han hecho amigos de otros equipos, de otras islas. Sí. Muchos. ¡Tres, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos! Música Bueno, a mí me gusta mucho animar porque quiero que la gente se sienta bien y para dar un poco de anime, animo a la gente y todo eso. Televisión Canaria es la encargada de llevar hasta todos los hogares canarios este quinto torneo internacional fútbol base TID Elite Camp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el momento previo al salir al campo. El equipo Ibarra preparados, concentrados y supongo que el grito de guerra incluido también, ¿no chicos? Sí. Pues vamos a verlo. Suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con Emilio Pérez, entrenador del equipo ganador de este quinto torneo del Ibarra Infantil Emilio. Enhorabuena y felicidades por como los motivas, por tu optimismo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que un torneo merecido, donde no hemos perdido ningún partido. Decirle a los chicos, que son protagonistas, que se lo merecen, que creo que se lo han ganado ellos. Dedicar la victoria a nuestro compañero Brian, que se ha ido con una lesión en las muñecas. Y esperemos que no sea nada grave. Y bueno, ahora disfrutarlo, que los chicos se lo merecen. A celebrarlo, Emilio. A celebrarlo, a celebrarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.